Un evento más que se ha terminado y vamos a dar un pequeño recorrido, Celeste, ¿cómo te fue? Ay, muy cansada, me duele la cintura, la cabeza. ¿Te gustó? Sí, lo gusté. Eso sí llama masoquismo. Sí, esto es culpa tuya. Ahora yo, ahora yo. Ay, perdón. Este, ¿sus comentarios? Ah, tengo hambre, güey. Ah, entretenida, este, muy padre. Recomendada para los siguientes. No, 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 pero voy a ver a mis miles de amores platónicos. Si no te escuchas, te acerco para que se escuche si te tapas la boca. Sí, 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 a mis miles de amores platónicos y estuvo bonita. Y, 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 y te como, sí, ya sí. ¿Sigo? Vamos para afuera. Esta es nuestra bodega, pero esta es el personal. Pollo, tus comentarios. Estoy cansada y los pies de Lili son mágicos. Me quitaron el dolor de cintura. ¿Te gustó? No sé, estuve en taquilla. ¿Y no te gustó estar en taquilla? Tanto como me gusta estar sentada. Sigo. Macros, tus comentarios. ¿Qué son las separadas? Ah, estuvo muy genial, me divertí mucho. Este... Está loco. Bueno, también, nomás poquito. Este, culpa a Tomoyo por decir muchas cosas que le iba a preguntar durante su conferencia. Me aman, yo no sé. ¿Y luego? Nomás poquito. Ya te dije. Este, estuvo muy genial, no esperaba ver tanta gente. Y a la próxima se quedó en un lugar más grande porque ya no cabemos. No, ya no cabemos. Vamos por acá. ¡Obito! ¿Tus comentarios? Estoy, sigo igual de cansado que en el video anterior. Este, estoy bien nacadurado. Tengo las piernas moradas, no sé por qué. Yo creo que vimos fácil como unos dos mil pesos. Churros, churros, churros. Sí, güey. En obsequios. Espero que les hayan gustado. Vamos a subir las fotografías de los ganadores. ¡Churros! Voy a averiguar la forma porque mis piernas están moradas. Hay churros. Y yo la verdad, estoy bien contento. Estoy contentísimo de que se haya acabado de buena forma. Que la gente, literalmente siga aquí la gente de que no se quiere ir. Este, oiga, ¿y dónde lo contacto? Es que me meto a comprar tal cosa. Entonces, este, qué bueno que les haya gustado. Ahí se ve que las piernas sangradas, que los guases que les explotó el cabello. Los Alex, que se les acabó de tronar la espalda, haya servido. Mil, mil gracias a todos ustedes. Te los voy a poner allá. Sí, man. Y los que, de la única vuelta que se abrió, de la única vuelta que se abrió, ¿me los quedo o te los regreso? Eh, no sé qué. Ah, bueno. Sigue habiendo mucha gente. Bueno, ya sé. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Esos, esos, este, lo que falta de llevarnos, ¿qué rollo? O sea, que llevárnoslos, eventualmente. Ah, dale güey, yo te llevo. A ver, maricón, tus comentarios. Estuvo bastante padre. No lo alcanzé a disfrutar por estar en videojuegos. Sí, estoy revisando. ¿Hay decir, maricón? Ya. ¡Eso es maricón! ¡Pinchibola, güey! ¡Luis! Hola, pues, estuvo muy padre. Ayudé lo que pude, pues, muy poquito, pero... Muy padre, me da mucho gusto que la gente de Durango ya, los chavos, los jóvenes, vienen más. Viene más gente, eso es muy importante. Ya no les da tanta vergüenza traer su cosplay desde que vienen en el camión. De esa forma de dar paso a la nueva generación, porque nosotros ya nos quedamos atrás. Sí, ya nos quedamos ya. Nos queda poco tiempo. Nosotros ya nos traemos un cosplay. Pero no, o sea, da mucho gusto, de veras, que se ve que hemos... ¡Ahí viene el joven de los churros! Vamos. Ya, fue nomás. Estuvo muy padre y muchas felicidades. Ojalá y lo esperamos en Lantares. Sí, en Lantares. Nada, nada. Abrazo, ¿ok? Minutilon. Este, tus comentarios. Mira, pues, nosotros empezamos contentos con este Totoro. Pero quedamos... Sí, esos son mis comentarios. Bien. Ok, ¿quién me falta? ¿Muchos? ¿Qué quieres? A ver. Hola. Ay, pinche... No, hola. No, hola. Me pude hacer algo. Eh, pues, le salió bien. Aunque... No, no, no. ¡Eso! Somos sexuales. ¿Qué pasó? Yo no participé mucho pero aquí anduve haciéndole lo que se ofreciera y ahorita andamos limpiando y pues echarle ganas ahora sí para alantar eso. Y se agradece mucho. ¿Y a tus comentarios? Después de la Nihonka, estoy muy orgulloso de que hayamos sobrevivido otra Nihonka la verdad. Esperamos que la gente lo haya disfrutado tanto como nosotros la sufrimos. Qué bueno que les gustó, qué bueno que vino tanta gente, qué bueno que no hizo tanto calor. Qué bueno que afuera hacía más calor que aquí adentro porque la gente se metía para evitar el calor afuera. Entonces había más gente. Y pues sí, muy orgulloso del trabajo de todos, muy orgulloso de que hayamos sobrevivido una vez más a otra Nihonka. ¿Qué? 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 No, pues muy orgulloso la verdad de formar parte de esto y pues de llevarles un poco de alegría a sus vidas ¿verdad? Bien. Este... Regreso adentro. Y pues sí, efectivamente... ¡Ah! Me falta una Lili. ¿Tus comentarios, Lili? Me gustó esa la de acá. Sí, estuvo muy bien. Amén. Y... Así que supuestamente estamos sacando el corazón más rápido que el año pasado. Afortunadamente sí, se llama Cayo. ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Qué? ¿Esto va para afuera? Ah, sí. Bueno. Eh, con esto terminamos. Pues terminamos. No, lo terminamos. Todavía le seguimos, pero al rato terminamos y luego seguimos el video y nos vamos a reír mucho de esto. ¡Cámara! Fotos. No. No se digan... No soy Alex. ¡Ah! No soy Alex. Si Alex es marica. Nadie... Eh, qué pinche insulto masculero. Ser Alex. Ser Alex. ¡Ah! ¡Qué sé, güey! ¿Cómo es marica? Hoy lo vimos... Hoy le presenté a una amiga. Oh, mira, mira. Él es mi amigo Alex. El que dice es que soy un marica. ¡Ah! ¡Qué bonito! Y así, güey. ¿Te acordabas de él? Sí, es que es un retrasado. Ah, perdón. Disculpa, no es... No era él. Yo le... Yo le conté a su novia lo de la historia, güey. Y la novia sí. ¡Ja, ja, 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 ja. No es... No es...